¿Cuándo es hombre, hombre? ¿A qué edad sucede? Si le pregunta a la sociedad, tiene una serie de respuestas. Por ejemplo, algunos dicen, el hombre es hombre cuando termina secundaria, cuando entra la universidad, o cuando entra el ejército. Si le pregunta en el mundo, dicen, no, cuando acuesta con su primera mujer, como si éste lo hiciera hombre. Pero, ¿cuándo es el hombre, hombre? Nadie sabe a qué edad se convierte de niño a hombre. Y es algo que ha perdido, porque en la sociedad antigua sí había lo que llamamos un pase a la hombría. Por ejemplo, en España, Inglaterra, en tiempos antiguos los niños corrían en el castillo como pajis. Y ahí aprendían cosas, limpiaron el castillo, pero llegó un momento que eran escuderos. Y ahí pudieron practicar con la arma un poco y desarrollarse. Era un ritual de iniciación. Sí, pero llegó a esto cuando... Pero no, usted no quiere volver a eso, desde luego. No, lo que quiero decir es donde voy, porque llegó un momento que fueron llamados caballeros. Un caballero tiene que defender su nación y los derechos de los menores, de él. Hoy día no tenemos uso de la palabra caballero. A veces decimos en broma, el único lugar donde encuentra la palabra caballero está en el baño. Porque no se usa la palabra. Entonces, queremos rescatar el valor, no tan antiguo como los medievales de estos tiempos, pero de la generación de sus padres. De la generación donde había un sentido de familia, la importancia de la familia. Ahí yo creo... Ahora, se enfrentan ustedes a una corriente inmensa, ¿no? De desvalores. Se enfrentan a ustedes, a un desafío gigantesco. Yo creo que hay una mayoría de las personas aquí en el Perú, en América Latina, que desean valores. Lo que ha sucedido es que son personas cultas que trabajan y que no tienen voz. Entonces, lo que queremos hacer es volver a educar, queremos volver a enseñar qué es un hombre, cómo ser un padre. Porque hay ciclos. Por ejemplo, un niño que crece en una casa donde el padre es alcohólico o es ausente, crece con inseguridad. Entonces, llega un momento que él odia lo que ha hecho su padre cuando su padre llega a la casa y golpea a la madre. Y él dice, no quiero ser como él. Pero la estatística dice que tarde o temprano él va a terminar haciendo lo que hizo su padre. Son ciclos. Si un padre es alcohólico, tiene hijos alcohólicos. Si un padre abusa a su esposa, el hijo va a abusar a su esposa. Entonces, ¿cómo romper estos ciclos? Porque hay cuatro días. ¿Cuál es el no hombre más abominable, según su concepto? ¿Cuál es el no hombre más repudiable? No existe. Todo puede cambiar. No existe un hombre que no puede cambiar. Solo necesita saber cómo. ¿A los 40 años se puede cambiar? Por supuesto, a los 60, 70 años. Tenemos hombres en la red de hombres de 80 años tomando este curso. Y agradecido diciendo si hubiera sabido esto antes. El problema que... Aquí hay 8000 inscritos para el curso, ¿no? Hay 8000 en el Perú y estamos trabajando en, bueno, todos los países de América Latina. Pero el deseo, el anhelo nuestro... O sea, volviendo a lo ancestral, a lo inicial, la familia. Rescatando valores. Valores que yo creo que ha perdido en los últimos años. Yo tengo el privilegio de ser un hijo adoptivo del Perú. Yo vivo aquí de los últimos 20 años. Y en 20 años hemos visto corrupción, hemos visto valores caer. Entonces, queremos rescatar lo que está perdiendo la sociedad, los valores. Y sí se puede. Estamos lográndolo en muchos países. ¿Es usted optimista? Le agradezco su optimismo. ¿Lo necesitamos? No, pero es un país de maravillas. Ustedes... Yo nací en Norteamérica, pero agradezco a Dios de haber criado mis hijos en este país. Porque la familia es unida. Y hay cosas tan bellas en este país, en el peruano, en el hombre, que el hombre que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Entonces, cuando un hombre no sabe qué hacer, no hace nada. Y lo que estamos diciendo es, podemos ayudarle a hacerlo bien. Bien, podemos ayudar que su hijo no sufre lo que usted ha sufrido. Si su padre fue alcohólico, podemos ayudarle a cortar esto para que no se repita en la próxima generación. Correcto. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias. Bien, regresamos.